Un feo chantaje es el que se viene presentando entre los clubes de fútbol en categorías menores. Padres de familia afirman que hay dirigentes que roban los mejores jugadores a cambio de promesas como regalar guayos, ropa, transporte y refrigerios. El hecho es de conocimiento también del Comité Municipal de Fútbol, pero hasta ahora no se ha tipificado ningún tipo de irregularidad para aplicar eventualmente alguna sanción. La inconformidad de los padres de familia es que los procesos se rompen y que desde pequeños los entrenadores aplican feas mañas para quedarse con los mejores futbolistas en esta categoría. La competencia temprana edad en caída libre. ¡Gracias!